Mis queridos hermanos y amigos, estamos en este miércoles de la octava de Pascua. El Santo Evangelio para este día es de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús en Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, Hombres duros de entendimiento, ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, Quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron, Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, otro magnífico relato de Lucas, ahora en su Evangelio, con la descripción psicológicamente magistral del viaje de ida y vuelta de los dos discípulos desde la comunidad a su casita propia y desde la casita propia de nuevo a la comunidad, desde Jerusalén a Emaús y desde Emaús a Jerusalén, que es donde tenían que haberse quedado, porque no hay que abandonar a la comunidad, sobre todo en los momentos difíciles. El viaje de ida es triste, en silencio, con sentimientos de derrota y desilusión. Decían, nosotros esperábamos. No reconocen al caminante que se les une. Siempre es difícil reconocer al resucitado, como en el caso de María Magdalena, sobre todo cuando los ojos están tristes y cerrados. Se ha desmoronado su fe, que estaba mal fundamentada. No creen en la resurrección, a pesar de que algunas mujeres van diciendo que han visto el sepulcro vacío. El viaje de vuelta es exactamente lo contrario. Corren rápido, presurosos, llenos de alegría, los ojos abiertos ahora a la inteligencia de las Escrituras, comentando entre ellos la experiencia tenida, impacientes por anunciarlo a la comunidad. En medio ha sucedido algo decisivo. El Señor Jesús les ha salido al encuentro. Es el buen pastor que quiere recuperar a sus ovejas perdidas, y por eso habla con ellos. Les deja hablar a ellos exponiendo sus dudas. Les explica las Escrituras sobre cómo el Mesías había de ser llevado a la muerte para cumplir su misión, y finalmente lo reconocen en la fracción del pan, aunque luego recuerdan que ya ardía su corazón cuando les explicaba las Escrituras. En el momento en que, como la Magdalena con el Hortelano, le quieren retener, por eso le dicen, quédate con nosotros, Jesús, que es lo que hace, desaparece. Dicen los expertos que San Lucas, sin pretender contarnos que la escena fuera la celebración eucarística, todavía impensable, antes de Pentecostés. Ha querido dejarnos en este último capítulo de su Evangelio como una catequesis de esta importante convicción. Cristo Jesús sigue también presente a las generaciones siguientes. Los que no hemos tenido la suerte de verlo en su vida terrena, y está presente en los tres grandes momentos en que los discípulos de Maús lo encontraron, en la fracción del pan, en la proclamación de su palabra, y en la comunidad, que son precisamente los tres momentos primordiales de nuestra celebración, la comunidad reunida, la palabra escuchada, y la Eucaristía recibida como alimento. Mis queridos hermanos y amigos, La Pascua no es un recuerdo solamente, es curación, es salvación, y vida hoy y aquí para nosotros. El Señor resucitado nos las comunica a través de su iglesia cuando proclama la palabra salvadora y celebra su sacramento, y en especial el sacramento de la Eucaristía, la presencia real con nosotros de Cristo vivo y resucitado para nuestra salvación, el alimento para nuestra vida de cada día, que fortalece nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, y nos prepara para la vida eterna, para la mansión del cielo. Queridos hermanos y amigos, pensemos en esto, y ahora les dejo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.